¡Alguien te comiendo! Te seguimos, Adina. ¡Sigamos! ¡Alguien te comiendo! ¡Para, Adina! ¡Para! ¡Adina! ¡Adina! ¿Será que te saca la foto, mujer? ¿Sigues caminando? Esto es corta. No, ahora no, después ayer. ¿Ahí? Camina. Espera a que pase la gente, primero. Sí. ¡Vamos! Se caiga Sabe nadar Y bucear Él da igual, quiere subir y ya está Ya está No 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 ¡Gracias! 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 El perro estaba súper contento. ¡A ver a donde vamos! ¡¿A dónde vamos?! Cuando vea que no hay nada… ¡eadá! Sí. ¿Cuándo? ¿ Zumías ¿Si dos? ¿Para venderlo, creo? Gracias. Gracias.